Los sacrificios de niños en el Templo Mayor, un enfoque interdisciplinario. Una investigación de Juan Alberto Román Barrelleza y Alfonso Torreblanco. Desde épocas muy remotas, una de las preocupaciones del hombre ha sido conocer y dominar la naturaleza y adecuarla a sus fines. Sin embargo, al no poder explicarla ni controlarla, la ha situado fuera de su alcance por considerar que un ser o varios seres superiores a él gobiernan y poseen los fenómenos que en ella observa y le envían fuerzas para su propio beneficio o destrucción. De ahí entonces, que cada fenómeno o manifestación natural sean considerados como dioses en el seno de un complejo religioso que da cuerpo a un culto y al establecimiento de un ceremonial propio en honor de cada una de esas deidades. Tal es el caso de la sociedad mexica, cuya tradición agrícola sustentaba un culto a deidades relacionadas con la fertilidad de la tierra y los fenómenos naturales que provocaba la caída de las lluvias. De acuerdo con las fuentes del siglo XVI, Tlaloc era el dios del agua, las lluvias y la fertilidad de la tierra, así como de otros fenómenos atmosféricos que influían en el buen o mal desarrollo de las cosechas. El dios se distinguía por su dualidad. Por un lado, poseía influencias sobre las fuerzas destructoras que ocasionaban las catástrofes agrícolas, como eran las sequías y las tormentas e inundaciones. Tlaloc, a su vez, era auxiliado por una multitud de dioses que fungían como sus ayudantes. Esos dioses eran los Tlalocques. Por lo general, la inmolación de los niños se efectuaba en varios lugares como eran las lagunas, los ríos, los ojos de agua, el remolino de Pantitlán y los cerros donde se creía se formaban las nubes. De acuerdo con las fuentes, existían varias formas de quitarles la vida. Algunos de los cronistas hablan de extracción del corazón, de ahogamiento, de inanición por abandono en cuevas y de degollamiento. Otros datos interesantes se refieren a que a los niños que iban a ser sacrificados se les ataviaba a imagen y semejanza de los Tlalocques, por lo que era la personificación viva de esos dioses, además de que recibían el nombre del cerro en que serían sacrificados. Asimismo, se señala como buen augurio que, cuando llevaban los niños a matar, si lloraban y echaban muchas lágrimas, alegrábanse los que los llevaban porque tomaban pronóstico de que iban a tener muchas aguas ese año. Chagún, inciso, 1975 Nuevos descubrimientos Hasta fechas recientes, solo se contaba con los datos de las fuentes escritas y las representaciones de los códices para el estudio de la problemática de los sacrificios de niños, sin que se hubiese tenido la oportunidad de corroborarlos arqueológicamente debido a la relativa escasez de evidencias que había proporcionado el registro arqueológico. Sin embargo, gracias a tres descubrimientos hechos en el marco Proyecto Templo Mayor, ahora se tienen más elementos para indagar y dar forma a un panorama más concreto sobre el tema. El primero de ellos ocurrió en la esquina noroeste del edificio del Templo Mayor de Tenochtitlán, lugar donde se encontró una ofrenda que contenía los restos de 42 individuos infantiles y un conjunto de materiales asociados simbólicamente con el mundo acuático de la cosmovisión mexica. Arena marina Jarras de piedra con la efigie del dios Tlaloc Conchas, caracoles, pigmento azul, cuentas de piedra verde y posibles recipientes de calabaza. Las características de la ofrenda han llevado a la conclusión de que se trata de un sacrificio de niños en honor de los Tlalocques, en el que las jarras de Tlaloc fungieron como representaciones simbólicas de esos dioses, mientras que los niños sacrificados lo hicieron como sus representaciones vivas, es decir, como los ishiptla, imágenes vivas de los dioses. El segundo hallazgo se hizo al pie de la plataforma del templo dedicado al culto del dios Ecatl-Quetzalcoatl, en el sitio arqueológico de Tlatelolco, que fue excavado a partir de 1987 y hasta 1989 como parte del proyecto Templo Mayor. En ese sitio se descubrieron los restos de 41 individuos, 30 de los cuales eran niños y los demás adolescentes y adultos. Los restos formaban parte de diferentes ofrendas, pero todas integraban un conjunto unitario de enormes dimensiones. El complejo ceremonial incluía elementos vinculados con los dioses del agua, el maíz, la tierra, el fuego y el dios tutelar del templo, Ecatl-Quetzalcoatl, al que en cuanto de edad del viento se reconoce como el anunciador de las lluvias y por lo tanto se considera como uno de los tlaloques, los ayudantes de Tlaloc. El último hallazgo ocurrió en el subsuelo de la Catedral Metropolitana, en el centro de la Ciudad de México. Corresponde a una ofrenda que contenía los restos óseos de tres individuos infantiles y objetos que se asocian con las deidades del agua, tales como pigmento azul, cuentas de piedra verde y una placa de cerámica con una decoración que sugiere el emblema de los dioses tlaloques. Sociedad Cervantina de México Los invitamos a suscribirse al canal. ¡Gracias!